P.A.L.Y.A.M. enciende concierto en España al dedicar Oceans para Israel Barrales, un apasionado fan mexicano que perdió la vida antes de acudir a su onceavo concierto. Foto tomada de web, las redes sociales, se llenaron de peticiones para la banda P.A.L.Y.A.M. exigían que tocaran Oceans y la dedicaran a uno de sus más grandes fans mexicanos, Israel Barrales, quien perdió la vida días antes de acudir a su onceavo concierto de la banda. Y se lo cumplieron. P.A.L.Y.A.M. hizo vibrar el Palau Sant Jordi de Barcelona con la canción que dedicaron a Israel. De acuerdo con sopitas, muchas gracias por ser tú, Israel. ¡Qué bueno que sí tocaron tu canción! Tenía que sonar Oceans en Barcelona, era para ti y te la mereces. Así se despide Ramón Ortiz de su buen amigo Israel Barrales, un fiel fan mexicano de P.A.L.Y.A.M. que perdió la vida tan solo unas semanas antes de asistir al que sería su onceavo concierto de la banda estadounidense. F.I.L.T.R.A.N. lista de famosos y productores que despedirán de televisar el fanatismo de Israel Barrales comenzó en 2011, cuando se unió junto a otros 300 fans de P.A.L.Y.A.M. para crear una comunidad de fans de la banda en México. Según cuenta Ramón, integrante de P.A.L.Y.A.M. Comunidad en México, Israel era una persona alegre que, a donde fuera, siempre encontraba la manera de hacer amigos. Lamentablemente, nunca contó a nadie que padecía de problemas en el corazón, nunca nos dijo de su enfermedad, creemos que solo su familia sabía. Pero por su hermano, ahora sabemos que Israel no quiso tratarse porque él no hubiera disfrutado su vida sin tener que limitarse por muchas cosas, y era claro, lo que Israel no quería perder, era la oportunidad de asistir a cuanto concierto pudiera de P.A.L.Y.A.M. Su amor por la banda era tan grande, que no solo asistió a todos los conciertos que ofreció la agrupación en México, sino que también se lanzó al festival Lollapalooza, en Chile, para poder verlos de nueva cuenta, y estaba por hacerlo de nuevo lanzándose al concierto de este 10 de julio en Barcelona. Pero no llegó. Tres semanas atrás, Israel envió un mensaje de voz a sus amigos para comunicarles que estaban a punto de operarlo del corazón, desgraciadamente él no resistió la cirugía y falleció. En cuanto se supo de su muerte, sus compañeros de la comunidad de Fasen de P.A.L.Y.A.M. se organizaron para hacer una petición masiva a la banda y así lograr que tocaran Oceans, la canción favorita de Israel y que no había podido escuchar en vivo. En ninguno de los conciertos a los que asistió, así fue como el grupo homenajeó la memoria de su fan mexicano. Carmen Salina recuerda el tiempo que pasaba con Luis Miguel y su familia, Oceans, era su canción favorita y él la quería escuchar en Barcelona. Nos empezamos a mover. Mandamos mail, posteamos en Facebook, enviamos mensajes en Instagram y en Twitter. También una amiga que estuvo en Italia le dio una nota a sus agentes de seguridad para que se los hacieron legar y movimos el hashtag. Él iba a venir a nuestro concierto esta noche, pero lo operaron del corazón hace algunos días, hubo algunas complicaciones y tristemente no sobrevivió, las cosas no salieron bien, así que esta canción es para nuestro hermano Israel, dijo Eddie Beder, vocalista de P.A.L.Y.A.M. Para Israel, quien hoy cumpliría 33 años de edad, para Ramón y toda la comunidad de fans, P.A.L.Y.A.M. no solo es una banda, sino que forman parte de su vida. Son el soundtrack de su día a día. P.A.L.Y.A.M. significa algo muy importante para todos nosotros porque es el soundtrack de nuestras vidas. Hay muchos momentos en sus canciones, desamor, tristeza, relajo. Muchos momentos para cada uno. El Israel podía estar triste con Black en una decepción amorosa o él era muy feliz con Do The Evolution y obviamente Oceans también formó parte del soundtrack de su vida. Y ahora será parte del de nosotros también. Ahora vamos a llorar cada que la escuchemos. Aunque Israel no logró llegar al concierto en Barcelona, Ramón espera que, en donde sea que su amigo se encuentre, haya escuchado esta canción que P.A.L.Y.A.M. tocó exclusivamente para él. Acá el setlist de esta noche, Dr. The Michael Jackson asegura que el cantante fue castrado para no perder su aguda voz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.